Bueno, tengo el agrado y el placer de estar junto a uno de los candidatos a presidente de San Lorenzo. El domingo 17, obviamente, el hincha, el socio, va a ir a votar. Obviamente, piensa en lo que va a ser el futuro del club. Y tengo, como decía el agrado, de presentar a Sergio Constantino, a quien conozco hace mucho tiempo. Ustedes saben que yo comencé en el periodismo, en el año 2012 aproximadamente. Llegué a San Lorenzo y me encontré con mucha gente y, obviamente, con gente buena. Y uno de esos fue Sergio Constantino, que ya trabajaba en el club. Así que, bueno, Sergio, gracias por tomarte estos minutos y charlar sobre lo que es tu pasión, que es San Lorenzo. Muchas gracias por invitarme, y bueno, estamos para hablar de todo, ¿no? De todo lo que pasa en el club, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Así que, gustoso de estar acá. Bueno, yo recién decía que te conozco hace mucho tiempo, desde el 2012. Oye, ahora nos vamos a meter en todo lo que es propuesta, todo lo que el socio de San Lorenzo quiere saber de cara a lo que se viene. Pero, ¿sabés por dónde quiero arrancar, Sergio? Contame un poco cómo arrancaste y en qué momento te picó el bicho de la vocación por brindarte a San Lorenzo. Porque yo cuando llegué, y entre paréntesis rápido, entre otras cosas, me acuerdo que el club estaba bastante convulsionado. Y a vos te conocí cuando vino aquella famosa tormenta que se llevó puesta a la tribuna, se cayó el tinglado. Y yo ahí te conocí, pero te conocí por laburo. ¿En qué momento te picó el bicho a vos de esto, de la vocación? Bueno, yo creo que la vocación nace desde muy chico, yo siempre minité socialmente en mi barrio, en la secundaria, en la universidad. Y bueno, y son cosas que uno lo mama de chico de la familia. Y bueno, y en San Lorenzo tuve la suerte que en el 2009 empecé a involucrarme, a ir a reuniones, a saber cómo estaba el club, a dar una mano. Y se fue dando todo, ¿no? Yo creo que cuando las cosas se dan por naturalidad, no deben forzarse. Y bueno, tuvimos muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero lo más importante es transitar y es tomar desafíos. Cuando comenzaste ese camino, ¿soñabas? ¿Lo tenías como meta ser presidente de San Lorenzo o se fue dando? Mirá, yo te voy a contar una anécdota que te lo podés corroborar con un compañero, perdón por la difonía, porque estoy medio resfriado. Un compañero de la secundaria, nosotros, yo fui a la secundaria en el Emilio Mitre, en el número 2, ingeniero Emilio Mitre, en San Martín. Y el primer día de clase, el compañero de banco mío, que es un amigo de toda la vida, se llama Fabián Iranzo, que le mando un saludo y nos seguimos viendo. Bueno, se sentó al lado mío y yo le pregunto, le digo, bueno, ¿vos qué vas a hacer? Y me dice, bueno, yo voy a ser arquitecto. Y cuando él me dijo, ¿y vos qué vas a hacer? Yo le dije, yo voy a ser presidente de San Lorenzo. Y fue a los 13 años. Mirá vos, o sea, hoy estás cumpliendo ese sueño o esa premovisión que vos tuviste cuando eras muy chico. Sí, yo creo que también las cosas se van dando, también se van generando y por eso yo también defino la vocación a la ambición, ¿no? El tipo que quiere ser presidente y tiene ambición, lo hace a cualquier precio. El que tiene vocación, trabaja, 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 hace cosas por el club y va recorriendo un camino. Ahora, Sergio, yo imagino que en la charla con tus amigos, recién hablabas de amigos de toda la vida, ¿no te dicen? ¿No te metás? ¿Para qué te metés en la política? ¿Te va a comer? ¿Es una picadora de carne? ¿Te vas a desgastar mentalmente, físicamente? ¿Te lo dicen? Yo, personalmente, soy una persona y soy un militante que viene trabajando hace muchísimo tiempo por un montón de causas, ¿no? Desde el barrio, de lo social, ya te lo dije anteriormente. Y a veces uno quizás tiene esa coraza que a partir de todos los hechos sucedidos te van haciéndote fuerte y teniéndote en planza, ¿no? Yo, mi familia me banca permanentemente porque me conoció haciendo, haciendo, haciendo. Y bueno, y mis amigos, los que vamos, la famosa banda del Pomeli, como le decimos, que vamos a la cancha, me bancan siempre. Y bueno, y saben de cómo uno se formó, qué es lo que uno hace, qué es lo que puede dar. Lo más importante de todo esto es que yo lidero equipos y me gusta conducir. Y esto me parece que es lo que nosotros necesitamos, es tener gente que lo sienta. Por eso yo siempre digo que en cualquier organización social, en un club, en donde estés o en una empresa, vos tenés que tener muchísimas cualidades, ¿no? Más allá de la humildad, el profesionalismo, la honestidad, la capacidad. Pero yo un atributo muy importante que rescato es la emoción. Porque cuando vos te emocionás, se te empieza a carburar la cabeza y pensás en resolver el problema. Ahora, recién hablaba de tener una coraza, ¿no? Es difícil cuando hay campaña, cuando hay campaña sucia, cuando hay mentiras, cuando hay difamaciones. O sea, porque atrás de un dirigente político y de la vocación y de hacer también, está tu familia y estás vos interiormente. ¿Eso afecta cuando se miente tanto en campañas políticas? Por parte de los adversarios. Yo se lo preguntaría a quienes lo hacen. Yo no hago ninguna campaña sucia. Hace 52 años que vivo en el mismo barrio. Mi viejo me dejó el apellido, me dejó el carnet. Y eso me parece que también es lo que construye cada uno. Sabiendo que vos cuando te metés en alguna organización o empezás a ser dirigente, al primer minuto te ponen el título de chorro. Pero no todos no somos los mismos. Todos no somos los mismos. Todos tenemos también, y por eso es importante que el socio que va a votar el domingo, como así también el transitar día a día a nuestra ciudad deportiva, a nuestro club, sabe quién es quién. Sabe quién hace y quién no hace. Sabe quién saca una foto y no se comprometa. Y sabe al que se comprometa. Y siempre yo digo un refrán, ¿no? Que si querés hacer cosas, te tenés que exponer. Y difícilmente, obviamente, el que no quiere hacer nada, nunca se va a exponer. Entonces, uno puede evaluar también las cosas buenas, las cosas malas, pero lo importante es dar la cara. Yo siempre di la cara, nunca me escondí. Me siento en el mismo lugar, la platea recorro, la popular. Pero sí contando la realidad, ¿no? De quiénes son los responsables y quién tiene la responsabilidad. Y no, o no. Pero me parece que lo más importante es tener una cercanía con el socio. Justamente. ¿Qué es lo que te pide el socio, Sergio, cuando vas al nuevo gasómetro, cuando caminás por Boedo? ¿Qué es lo primero que te dice? ¿O que te pide o que te reclama? Muchísimas cosas. Si vamos desde lo futbolístico, desde los deportes federados, desde la infraestructura, desde la mala comunicación, desde si no se pudo hacer un canje o si también no tuvo algún problema en las instalaciones, desde cómo hacemos para poder tener un equipo competitivo, muchísimas cosas. Pero me parece que lo importante es cosas que no pasan en la vida, ¿no? Es decir, a veces, disculpame, me equivoqué, ayudame, transitemos juntos. Que son las cosas que nos pasan a nosotros. Por eso yo también defino que a veces, esto es en la vida, ¿no? Cuando vos empezás de joven, te pusiste de novio, te casaste, tuviste un hijo o tuviste la suerte de tener hijos, alquilaste, los que nos pudimos comprar una casa nos compramos. Todo ese esfuerzo y ese sacrificio que lo venís haciendo, lo reconoces. Y cuando otro empieza, te sentís representado y lo ayudás. Ahora, cuando vienen algún tipo que directamente caen en paracaídas y no quemaron esas etapas, es complicado y es lo que pasa en la dirigencia. ¿Sos autocrítico? Absolutamente. Yo creo que las críticas son las críticas y también reconocer los errores es lo que te hace ser más sabio en el mañana, ¿no? Es no cometer esos errores independientemente si tenés o no tenés responsabilidad, pero que son las que te van a ayudar a tomar otras decisiones. ¿Qué club imaginas, Sergio, una vez que te toca ser presidente, qué modelo de San Lorenzo te gustaría concretar en el mediano o largo plazo, pero cuál es tu idea de un San Lorenzo en lo futbolístico, en lo deportivo, en lo de infraestructura? Sí, lo primero es el general de San Lorenzo, ¿no? Volver a la esencia del padre Lorenzo. Por eso Fede Tirelli es el vicepresidente y estoy orgulloso de que me acompañe en la fórmula, es el director del Oratorio San Antonio, del Colegio San Antonio, donde se fundó San Lorenzo, donde el padre Lorenzo se involucró, fue a sacar a los pibes de la calle, les dio un lugar, los contuvo, puso los pies en el barro y también soñó en tener el mejor club del mundo. Entonces esa es la esencia que nosotros tenemos que tener. La esencia de que San Lorenzo, más allá de lo futbolístico, es más que 90 minutos, es la familia, es tu viejo, tu hijo, tu hermano, tu abuelo, tu papá, tus amigos, es la familia. Y por eso también es pensar también que si seríamos una sociedad anónima deportiva, todo eso se perdiría. San Lorenzo es grande también por su historia, por su gloria, pero también por su gente. Y es eso, es empezar de ahí a construir, a tener mejor club, sabiendo que nosotros tenemos 7.000 deportistas, 37 disciplinas, donde le tenemos que seguir dando un sentido social para formar a nuestros chicos, sabiendo que el 38% de los chicos son becados, sabiendo que la continuidad de Insúa es un sentido de pertenencia, es el sentido de mejorar las cosas, de inculcarle también a los chicos lo que es los valores de San Lorenzo, sabiendo que Insúa ganó cosas, jugó en el club y respira mucho San Lorenzo, complementándolo también con Verón, que es otra persona con mucho sentido de pertenencia, con el Pippi Romagnoli, que es una gloria, ojalá tenga la suerte de poder ser presidente y le voy a ofrecer para que Damián Estazones sea el que conduzca a los deportes federados, es eso San Lorenzo. Y para empezar un poquito a hablar de lo futbolístico, es pensar a ver todo lo que es el proceso infantil-juvenil al fútbol profesional. Primero sabemos que hoy tenemos una base de jugadores que nos dio la posibilidad de poder clasificar una copa y tenemos que reforzarnos para tener el mejor plantel, para poder afrontar la temporada 24, tanto en lo internacional como en lo local. Entonces Rubén Insúa tiene que tener los refuerzos necesarios para poder afrontar esas competencias y nosotros somos los que le tenemos que brindar las herramientas. Entonces, yo no hablo de nombres porque no es para hablarle a la tribuna, sí me junto permanentemente con él, sí hablamos de las posiciones y de los nombres, pero lo más serio sería, perdón, primero es tratar de renovarle los contratos a la base que ya tenemos para después salir a hablar con otros jugadores, porque no está bueno hacer eso. Y en esto un consejo de fútbol, porque Torrico, ¿no? Torrico desde el año pasado que él me transmitió sus ganas de poder involucrarse en la política del club, sabiendo de que de todo lo que se ganó como ídolo, de todo lo que representa al hincha, tiene un riesgo, ¿no? Obviamente. Pero él me dijo, yo quiero tomar decisiones y quiero ser dirigente. Y además que se viene capacitando porque hace más de 10 años que fundó un club en su provincia natal, donde tiene las mejores instalaciones de esa zona, donde es un lujo y que lo hizo de la nada, entonces que él pertenezca a un consejo de fútbol. ¿Y por qué un consejo de fútbol? Porque el trabajo en equipo es lo que resalta también y da la posibilidad de que minimicemos los errores, ¿no? Consejo de fútbol conformado por Sebastián Torrico, por el Pichi Mercier que está trabajando con nosotros, estamos hablando con Maxi Bausa para ver si se puede integrar, estamos hablando con Fernando Verón, Pippi Romagnoli y también todo el equipo de Insuba. Matías Caruso, ¿hay posibilidades que se incorpore? Sí, sí, porque Matías Caruso hizo un buen trabajo y hay que reconocerlo, así que hay que terminar de hablar con él. Sé que Torri está hablando permanentemente con él para que entre todos podamos hacer un gran equipo. Nosotros, yo como presidente, voy a acompañar ese proceso y acompañar ese proceso es rodearte de los mejores, sabiendo que los datos también son muy importantes, porque no es solamente la billetera para poder traer jugadores que quizás no obtenemos los resultados queridos y si no tenemos esos resultados, empiezan a hacer malas contrataciones, tomar decisiones inteligentes, sabiendo de que ese jugador tiene que adecuarse al funcionamiento de lo que pide Rubén y en base a eso empezar a construir. Con respecto a juveniles, no es solamente tener técnicos y un coordinador, sino también dar estas herramientas, sabiendo de que vos tenés a corto plazo mejorar la infraestructura, tenemos pocas canchas, a todo esto incorporar un equipo interdisciplinario, sabiendo que la situación económica del país tiene que haber un acompañamiento en lo social, porque todo el hábitat de su familia y del mismo jugador requiere también un complemento alimentario, requiere también un complemento social para poder acompañar ese proceso. Y yo lo que vengo hablando en este sentido, vos imaginate, un chico de infantiles, entra a las 15 horas en la ciudad deportiva, a las 12 sale del colegio, vive en Pacheco, tarda dos horas de viaje, no come, a las 5 termina, vuelve a las 7 en su casa, y si vos no lo acompañas y no empezás a tener padrinazgo de un equipo profesional, como así también de socios, estamos fritos. Por eso es importante que San Lorenzo tiene que trazarse metas. A corto plazo, renovación de la infraestructura con una inversión de 400.000 dólares que apunta al mejoramiento de canchas, como así también todo lo que tiene que ver zona de vestuario y confort. ¿Incluye la pensión, por ejemplo, Sergio? La pensión que tenemos es un lujo, pero sí también incorporar diferentes áreas de confort para nuestros deportistas. Pero también pensar que en 3 años nosotros nos planteamos para ser los mejores en juveniles. Por eso San Lorenzo tiene que tener un centro de alto rendimiento. Esas famosas tierras que estaban dando vuelta en Esaiza, nosotros hace 6 semanas aproximadamente nos juntamos con el intendente de Esaiza y le dimos una vuelta más de tuerca, nos ofrecieron unos terrenos al lado de River, ya con canchas constituidas. Entonces la meta tiene que ser independientemente del transitar del 24, 25, 26, con las mejores y las herramientas, es que en el 27 tengamos un centro de alto rendimiento donde entrenen de sexta a primera todos juntos, donde el consejo de fútbol como el cuerpo técnico de primera los pueda ver al mismo tiempo. Y si a esto le sumamos la concentración, esto implica que también adelantemos los procesos de maduración. Un proceso de maduración más allá del complemento técnico que tiene, significa que también la forma de juego adelanta los procesos de los jugadores. Por eso si pensamos que, Missúa, queremos que tenga un periodo de largo plazo y yo siempre se lo digo y se lo podés preguntar desde el tercer empate cuando empatamos allá en Santiago del Estero, le dije a Rubén, vos tenés que ser el gallardo de River. Y eso implica que más allá de conducir el plantel profesional, también se tenga que involucrar en todo lo que tiene que ver con juveniles. Ahora, cuando surgen rumores, por ejemplo, de que Riquelme se juntó a comer con el gallego en Zúa, que después el mismo gallego lo desmintió, pero un poco como que te genera un poco de cosquilleo que venga otro equipo, sacá boca, otro equipo del fútbol argentino que vea el trabajo del gallego y diga, che, me lo quiero llevar para mi equipo, porque evidentemente lo que está haciendo en San Lorenzo con dos papas te hizo un pollo a la crema. Sí, pero también eso es parte del juego. También es parte del juego donde también entran en disputas los mejores del torneo, así como también los jugadores. Ahora vos fijate, hace un par de semanas yo le hice una invitación a todos los candidatos que si estábamos de acuerdo para que siga y suba, porque no lo renovábamos, él está en vacaciones, pero ya programando todo lo que tiene que ver con la conformación del plantel profesional y trabajando. Y estas son las cuestiones de que hablamos para el socio y decimos una cosa y después queremos hacer otra. ¿Por qué no se hizo esa reunión? Porque algunos ya hablaron con Guedes, Pipo Grosito y demás, y vos sabés que en este sentido hay una lista seguro que no lo quiere y que también sabe porque es un tema electoral, pero también eso es faltarle el respeto al gallego, es faltarle el respeto, es faltarle también quizás la historia y todo lo que viene dándole al club. Igual yo pienso, no sé si hablás de Marcelo Moretti en este caso, o de Francis o de Marcelo Culotta. El tema es que si vos arrancás, en campaña dijiste que querés que sea tu técnico y después a la primera de cambio no lo contratás, yo creo que ya arrancás con el pie izquierdo. Sí, pero vos sabés que te pueden poner diferentes excusas, así como nos mienten que lo dicen, no sé, que hablan con el Papa, que hablan con la corporación, que pidieron un terreno que dé la corporación cuando es del Instituto de la Vivienda o cuando voy a traer un sponsor. ¿Qué mejor cosa que hacer cosas por el club? Y yo te lo demuestro, los 8.300 metros son para el club y lo venimos desarrollando, no que si gano dentro de un escribano, vení y ponelo ahora, si tú tal le quedas al club, qué mejor campaña que eso. Entonces me parece que pasa por diferentes cuestiones que te llevan, donde uno te dice una cosa y te miente, el otro te dice que lo tiene y no lo tiene y es hablar para la tribuna. Entonces, por eso también nos hizo el debate, porque el debate implicaría vamos a hablar de proyectos, che, bueno, hablamos toda la vuelta web a ver quién tiene el proyecto y cómo lo va a desarrollar para que también el socio vea quién te miente y quién no te miente. Hablar del Fundo Profesional, hablar del Deporte Federal. Hoy tenemos una fiesta de todos los deportistas federados, seguro que no va a haber ningún dirigente, ningún candidato, hasta inclusive dos listas hacen el cierre de campaña. O sea, me parece que son cosas donde decimos una cosa y después terminamos haciendo otra. Ahora, Sergio, te hago un ping-pong, como vas a ver en qué lugar estás parado. Bien. Tu relación con AFA, barra Chiquitapia, ¿cómo es? Mirá, primero... Porque se habla mucho de esto que yo no sé hasta qué punto es. Viste, el hincha, che, no tenemos peso en AFA, che, no nos ponen los árbitros. O sea, ¿qué es tener peso en AFA? Primero. Viste cuando te dicen, no, porque tengo reuniones con las altas esferas de la AFA. Acá, por más que se diga, San Lorenzo tiene que recuperar un lugar, su lugar en la AFA, tiene que tener, porque tiene su cargo de vicepresidente. Es también quemada. Sabemos que es un organismo donde tenés que pertenecer y que llegás con rosca, siendo de la rosca, y por contactos y por conocimiento. Ahora está en que uno, más allá de pertenecer a un cuerpo colegiado, defienda los intereses del club. Ahora, cuando empezás a defender tus intereses para posicionarte, ahí está el problema. Seba Torrico tiene muy buena relación con Chiqui. De hecho, él habla permanentemente, yo me junté varias veces con él, existe una relación. Y bueno, él sabe por dónde es el camino. Y por eso, vuelvo a repetir, también tiene que ver con lo que hace también cada uno y lo que viene haciendo. Por eso es así, dirigente se nace, no se hace. Entonces, si vos te haces dirigente, es muy difícil porque esa percepción, esto es como el fuego sagrado, ¿viste? Cuando te marcan de nacimiento, bueno, eso no se aprende, se comprende. Por eso la política, con el socio y en todos los ámbitos, se comprende, no se aprende. Buena frase. Y mirá, entro ahí un segundo y después salgo y te quiero preguntar por lo que hablabas recién del proyecto real de Volver a Buedo. Está muy de moda ahora que se habla de, viste, la política, se mete en los clubes, está bien que la política se meta, está mal. ¿Le hace bien la política a los clubes o a los clubes le hace bien a la política? Yo lo primero que te quiero decir es que yo toda mi vida milité. Yo vine quizás de la política al club. Nunca mezclé la política ni nacional de la ciudad, sino también tener los contactos necesarios para hacer los convenios para que el club pueda hacerse beneficiado y le brinde como un club social sin fines de lucro, le termina dando un servicio también a la ciudad. Y te voy a aclarar, digo, los paredones de la ciudad deportiva, las dos canchas de fútbol sintético, sino el césped. La conformación y todo lo que tiene que ver con la cancha de hockey, de césped, de agua, quizás los quinchos de todo lo que tiene que ver el camping, el polideportivo a Leóni, el polideportivo Roberto Pando en un porcentaje, en un 40%, la pensión de juveniles en un 30%, esos fueron convenios que estuvimos realizando y que también al club le trajeron un beneficio. Yo te puedo mostrar muchísimas cosas más. En esto se logra con gestión, con una planificación, sabiendo cuáles son los objetivos que querés y también involucrando a los organismos diciendo de que San Lorenzo es lo que brinda y poder ofrecer convenios. Perfecto. Ahora yendo a Volera a Boedo, ¿es una utopía pensar Volera a Boedo? ¿O es un proyecto que se puede palpar? Ayer nosotros tuvimos una gran noticia y es el orgullo de todos los sanlorecistas tengamos y que quede marcado el 13 del 12. Ayer se confirmó la salida a Carrefour de Avenida La Plata. ¿Sabemos todo lo que significa? Que son 8.300 metros cuadrados y 500 cocheras que nos habíamos comprometido, que San Lorenzo va a poder hacer definitivamente su cancha y que todos nos hablábamos de la cancha y no sabían cómo resolverlo. Porque acá uno te dice que lo compran, no saben el valor, o te dicen el valor, no estudiaron, otros te dicen vamos a hacer la cancha. Pero todo esto es muy fácil, hablamos y nos acompañamos. Yo sé un año y medio que vengo haciendo esto. Y cómo tuvimos que hacer, es un organismo del Estado que tiene que sacar un privado de unos terrenos, darle un terreno del Estado a un privado. O sea, eso no es de un día para el otro y se vino desarrollando en convenios para poder compensar el valor del metro cuadrado en Boedo y darle una cantidad de metros cuadrados para que inviertan la zona sur, esto va a ser en Roca y Escalada, para que inviertan en la zona sur y que esto quede libre para que nosotros puedan hacer con nosotros también darles esas tierras y poder construir. ¿Y a qué estamos hablando? Nosotros fuimos los únicos y somos los únicos que tenemos un proyecto serio, realizable y también con muchísima documentación. Ley de razonificación, famosa maqueta que no tuvo la ley de razonificación, la ley de razonificación implica alturas y saber qué capacidad podemos tener. Hicimos una pre-factibilidad, la pre-factibilidad implica que nosotros no montamos una maqueta en lo que tenemos, sino también que hicimos un estudio para decir, este estadio se ensambla en el espacio físico que tenemos. Hicimos un proceso participativo con los vecinos. ¿Qué quiere decir? Que cómo van a convivir los vecinos con el estadio. Y en eso, ¿qué pensamos? En un estadio 365 para que sea disfrutable los 365 días del año, no solamente para los socios, sino para los vecinos. Entonces, después de... ¿Con capacidad para cuántas personas? 55.000 personas. 4 años y medio de obra, entre 4 y 4 años y medio, no 2 años y medio como lo dicen, que es una locura. Y 55.000 espectadores, 80 millones de dólares. Ahora, ¿qué empezamos a estudiar? Y decir, che, ¿cómo querés que el socio empiece a colaborar? Si todavía no metiste una pala, hace muchos años que no vienen mintiendo, que no vienen diciendo que no se hace nada y demás. Más allá de un desarrollo que se hizo un año y 8 meses en todos los planos para poder conformar. Entonces, lo primero que pensamos, estadio 365, con todos los usos. Área deportiva, social, educativa, recreativa y área comercial. Por ejemplo, que haya un jardín de infantes, cuando hablas de... No, hay una parte... O un colegio, un instituto... Sí, una parte de un cambio. Entonces, ¿qué empezamos? Primer pieza, esta es la Avenida La Plata. Esta pieza de la Avenida La Plata implica que de acá para abajo el estadio va a menos ocho, como está haciendo ahora Rosario Central. Sí, baja el terreno, el campo de juego. Exactamente. De acá para abajo, de acá, Planta Baja y Primer Piso son locales comerciales, del segundo al quinto son oficinas con palco. Con todos sus usos, ¿no? Área de competición, gimnasio, museo, administración. Y desarrollamos 14.000 metros cuadrados. Entonces, a nosotros nos va a dar un ingreso de 14 millones de dólares. Es muy simple. ¿Cómo lo vamos a obtener, no? Y lo vamos a decir. Entonces, lo que pensamos primero, y empezamos a hablar, la primera empresa interesada es que es la del concesionario de todas las gastronomías de las canchas, que es muy importante, que pone los dos primeros millones de dólares para poder concesionar y tener la concesión por 10 años. Ustedes calculen que 100 metros cuadrados congelados en 120 meses a cadenas importantes no llegan a pagar 1.000 dólares. Entonces, eso es llave en mano, lo obtiene San Lorenzo y San Lorenzo empieza a ser la primera pieza. A esto le sumamos una cadena muy importante de gimnasios y una cadena que tiene cuatro marcas muy importantes de comida y gastronomía. Todo lo que es la parte de contrafrente, si esto dijimos que es Avenida La Plata, acá va toda la área deportiva. Acá tenemos el polideportivo Roberto Pando reubicado, una pileta de natación semiolímpica, y el polideportivo Lorena Lioni reubicado. ¿Y la sede quedaría donde está? O sea, sobre Avenida La Plata. No, ya empieza la administración. Ah, perfecto. Después gira y vamos a tener otro uso. Acá lo que empezamos a ver es cómo quedan los renders y cómo ya quedan distribuidas las ubicaciones. Yo lo que me imagino, para tener una imagen así fresca de lo que pasa hoy, obviamente con mucha más capacidad, pero similar a lo que hoy es el Estadio 1. Parecido. Digo, por el restaurante. Sí, más o menos parecido. Porque ahora te voy a decir, ¿quiénes integran el equipo? El equipo está Fabio De Marco, Sergio Montero, y se sumó Enrique Lombardi. Decimos Enrique Lombardi porque está en este proyecto, no quizás en otros lugares donde dicen que está Enrique Lombardi. Enrique Lombardi, además de haber hecho en Madrid Ciudades, y de ser la persona que más sabe en estadios. Fue candidato a presidente de Estudiantes. Fue presidente de Estudiantes y después, bueno. Tuvo doble rol. Siendo presidente empezó el estadio. Entonces él sabe cómo financiarlo y lo estamos desarrollando. Pero dijimos que la primera etapa se hace con un área comercial, 14.000 metros cuadrados, ingresan al club, ingresan al fideicomiso, 14 millones de dólares y tiene una duración de horas de 20 meses. Entonces, vamos a la segunda etapa que va a entrar en paralelo, no cuando esté finalizado, sino cuando empiece el movimiento del suelo, las bases, todo lo que tiene que ver el encadenado y la estructura. En 20.000 plateas. Nosotros hicimos una simulación teniendo 8.200 abonados que se simulan en 20.000. ¿Por qué 20.000? Una platea oscila en precios internacionales, estamos hablando entre 1.600 y 2.500 dólares. Con también el mismo, hacia el socio, que pueda tener también 2 años de abono en el periodo de Vigay. Eso nos va a dar una recaudación de 37 millones de dólares. Y si le sumamos los palcos, sabiendo que nosotros en el Vigay tenemos 19, tenemos 29 familias en lista de espera, nosotros calculamos 67 palcos y nos entrarían 14 millones y medio, barra 15. Enrique nos dijo, yo en Estudiantes de la Plata vendí 80 palcos. Dices, nos vamos a quedar cortos, estamos viendo toda la parte del contrafrente, de lo que es Avenida La Plata para hacerlo. Pero no termina ahí la cosa, porque San Lorenzo con esto financia en un 75% de su estadio no necesita pedirle recursos a nadie. Sí, lo que se necesita es recuperar la confianza y que trabajemos todos juntos. Es esto, que además de tener un estadio, norma FIFA, siendo el más tecnológico de la Argentina, esta cubierta nos garantiza también un adicional en espectáculos, porque lo corremos del mercado a Vélez. Entonces, con este techo empezamos a ser muy atractivos porque a las empresas que tienen que invertir para hacer un espectáculo, les baja la técnica, tanto en sonido como iluminación. Y si a esto le sumamos que tenemos uno de los estadios mejor ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, porque hicimos todo un estudio de transitabilidad con mucha conectividad, sabiendo que tenemos subtes, colectivos, cerca de trenes y demás, los lleva a posicionarlos y a correrlos del mercado. Es falso que se diga que en la Ciudad de Buenos Aires se necesitan tener estadios para hacer recitales, porque también la Ciudad de Buenos Aires te da un cupo máximo. Entonces, por más que vos tengas un montón de estadios, no solamente te da quizás el mercado, como así también las autorizaciones correspondientes. O sea que el estadio tendría techo. Exactamente. Acá tenemos cómo quedarían los palcos. Y acá tenemos, de la línea punteada hacia afuera, esos son los 8.300 metros. Que de los 8.300 metros, nosotros necesitamos 5.600. ¿Y a qué vamos? ¿Cómo ponemos nosotros para que nos den? Primero que hicimos un estudio que pertenece al estadio, va a estar ubicado en la Comuna 5. La Comuna 5 es la que menor espacio verde por habitantes tiene. Esto implica que nosotros vamos a hacer un corredor verde. A su vez, en todo lo que tiene que ver en la licitación, en la construcción del estadio, le vamos a poner 5% que sean habitantes de la zona sur para poder trabajar en la confección del estadio con el expertise y la profesionalidad que tienen que tener para hacerlo. ¿Por qué? Porque aportamos a bajar el índice de educación, el índice de desocupación a lo que voy. ¿Y por qué? Y a todo esto sumarle que vamos a hacer un club social, deportivo, cultural, sin fines de lucro, que va a invertir 80 millones de dólares. También a todo esto contribuimos con la degradación de Boedo Norte hasta la autopista y de Boedo Sur, de la autopista hacia Caseros, que hay muchísima degradación, le damos un área de disfrute, empezamos a tener, más allá de que la ley de rezonificación le dio altura y revalorizó lo que es la zona en el metro cuadrado, empieza a tomar forma. Y a todo esto, ¿por qué habíamos hablado del área comercial? Todo esto que es este entorno, lo que pensamos nosotros, donde tenemos el estadio, es que estamos trabajando para presentarlo y nombrarlo distrito. Cuando vos lo nombras distrito, te nombras distrito en la ciudad de Buenos Aires, quiere decir que los ingresos brutos que tributas para invertirlo no lo pagás. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que pagar 3 pesos de ingresos brutos y un peso puedo invertir acá, pago 2 y ese peso no me lo cobran ni lo puedo invertir ahí. Muchísimas empresas que pagan muchísimo dinero en ingresos brutos, se ven beneficiadas para poder invertir. Pasó todo lo que tiene que ver ahora en la zona sur, en el distrito Centro, en todo lo que tiene que ver Barrancas, en todo lo que tiene que ver Parque Patricios, todo eso es para fomentar el desarrollo y lo que es las inversiones es para esas zonas. Ahora, Sergio, el lunes 18, vos arrancás, bajás el martillo y arrancás con este proyecto para que en 4 años y medio haya un estadio techado para 55.000 personas en Tierra Santa. Así es, primero, se viene trabajando, decimos, abril, documentación, aprobación de lo que tarde, esos 3, 4 meses, aprobación de la primera pieza de los planos correspondientes con el gobierno de la ciudad y empezar en agosto. Para eso, ese GAN, seguimos trabajando. Por eso es importante también, y hablo de la vocación de seguir trabajando independientemente de si estás o no estás. Pero sí lo que voy a hacer el 18 de diciembre, antes de empezar con esto, con la vuelta a huevo, o seguir con la vuelta a huevo, antes de renovar la insubal, lo primero que voy a hacer, yo voy a invitar a los presidentes y los vamos a juntar a los candidatos para decir, muchachos, ven por acá. Tienen que entender los que son oposición, que tienen, yo les voy a dar un rol preponderante y de gestión para que puedan gestionar y no levantar la mano para poder oponerte. Si yo no lo logro como conductor, si no los logro interiorizarse, que se motiven para poder explotar las cualidades de cada uno, no sirve como conductor. Entonces, esas rivalidades se tienen que terminar, San Lorenzo necesita de todos, San Lorenzo necesita de tener los mejores y para tener los mejores, en todas las listas seguro que hay, hay muchísimos socios que tienen muchísimas ganas, como no las hay en otras listas, ¿no? ¿Lo sumarías a Ortigosa, por ejemplo? En este sentido, si viene parte del Consejo de Fútbol, mientras sea el Día para San Lorenzo, sabiendo que hay normas, sabiendo que hay reglas, sabiendo que no se negocia para nadie, para nadie no se negocia la historia y no se negocian ciertas cosas que te formaste vos en tu vida, ¿no? Las cosas torcidas no van, las cosas derechas, sabiendo que hay premios y castigos, sabiendo que hay roles, sabiendo que hay una estructura funcional, sabiendo de que lo que tiene que hacer uno, lo tiene que hacer y el otro tiene que hacerlo también para poder complementarse y trabajar en equipo, ningún problema. Sergio, una de las últimas, así ya te dejo tranquilo, el socio está preocupado también por, a ver, por cosas chiquitas, la cuota mensual, ¿cómo se hace para no subirla? Para que no sea una carga, para que el socio pueda pagarla y que, no digo que no le cueste, pero que la pague contento y que no se vaya por las nubes. Mirá, lo primero que tenés que ver es la situación del país, si vos tenés también paritarias donde te llevan a aumentar el sueldo de los trabajadores, eso tiene que correr con la inflación. Mirá, yo te pongo un ejemplo, ciudad deportiva, y vamos a hablar también un poco de la seguridad y vamos a hablar de lo económico. Ciudad deportiva nosotros pensamos dividirla en tres, estadio, área de juveniles y todo lo que tiene que ver con deportes federados y recreación para el socio, ya me sé, camping, quinchos y demás. El 6% de la cuota social tiene que estar destinada a una cuenta fija para el mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Por qué decimos preventivo? Para que no se rompa, correctivo por si se rompió. A todo esto sumarle el servicio que es limpieza y señalización. Y vamos a hablar un poquito de seguridad, ¿no? Cuando vamos a la cancha sabemos que convivir con un barrio vulnerable y si hablamos en Marela que tenemos una planta de áridos donde tenemos compros, volquetes y demás, nos perjudicamos no solamente cuando jugamos sino también en el desarrollo cuando vamos a la ciudad deportiva. Quiere decir que a veces no podemos jugar un domingo, a la noche no podés jugar salvo la competencia internacional y si tenés que jugar día de semana en otros horarios más allá de cómo está el contexto, entonces nosotros pensamos en presentar el corredor de seguridad. Barrio hasta la 1 en el estacionamiento, de la 1 hasta el triángulo de Fernando de la Cruz, corredor con acceso interno. Esto contribuimos para que a nuestros socios no lo roben, no les peguen, como así también no les rompan los vidrios y demás. A esto le sumamos también el canje de entrada con ranking, está bueno que lo digan las demás listas porque nosotros lo implantamos, con una buena aplicación que la tenemos que en un minuto compras la entrada o haces el canje como corresponde con un código de corre y es lo que tenés que entrar a la cancha como corresponde. Sabiendo que tenemos que tener los cupos en el ranking que es por antigüedad como así también por partidos porque no es lo mismo ir contra boca que ir contra no sé, vamos a decir Sarmiento un día de semana y de lluvia. Entonces, y a esto tener los cupos también determinados para las peñas del interior que vienen los clásicos cuando puedan, ¿no? Esto es muy importante poder determinar porque esto nos va a dar un orden determinado y vos imaginate que también en un fondo solidario con 250 pesos barra 300 vos de los aranceles podés poner en la frecuencia de los micros de la avenida La Plata Ciudad Deportiva. Entonces, eso quiere decir que también el padre o la madre o algún familiar lo puede dejar en la avenida La Plata y puede venir seguro en un corredor seguro de transporte. Sabiendo que le tenemos que armar un boletín deportivo para que no solamente vean los 11 y retornos de los chicos como así también detectar algunas cuestiones comportamiento depresión y también alguna enfermedad que también se pueden detectar. Son cosas que realmente más allá de todo y empezamos a hablar de la cuota porque también se habló en su momento del abono sabiendo que los abonos se renuevan históricamente en noviembre donde La Plata Sur 50.000 pesos en 6 meses dividido 13 partidos porque son 10 partidos de un campeonato más los 3 de la primera fase estaba alrededor de 3.700 pesos y si vas a la norte 7.700 pesos hoy regalado que por eso fue récord récord de venta por eso no hay que tomar medidas en el sentido de decir yo voy a cobrar para ordenar la popular eso también es faltar el respeto también la gente que va si lo que nosotros tenemos que brindar es servicio si la cercanía si los datos porque también está bueno esto es lo que también pusimos en la agenda el gobierno abierto ¿no? el gobierno abierto no es solamente mostrar las cuentas ante un hecho consumado sino también tiene que ver con con los datos que vos puedas tomar decisiones sabiendo hacia dónde vas entonces esto implica que el 70% de los socios nos dicen que tenemos que jugar hoy con la camiseta azul y roja y es con la camiseta azul y roja porque si es con la blanca le vamos a nos vamos a complicar pero son cosas quiero un ejemplo así sí, sí, sí se entendió pero son las cosas que igual voy a repetir es la cercanía con el socio es estar y vos cuando estás yo no veo a ningún candidato que recorra la ciudad deportiva que esté en los deportes federados que esté cuando hay algún quilombo en la cancha eso también se genera y se genera también por lo que puede dar cada uno yo soy un tipo de tribuna y las últimas dosis ya te dijo Sergio ¿vas a trabajar para que vuelvan los visitantes? a mí me encantaría sabiendo que se tienen que dar las condiciones necesarias ¿no? lo que primero también tenemos que ver que nosotros estamos llenando también la prioridad es el nuestro socio es parte del folclore y de lo que nos criamos ¿no? eso también está bueno como así también está bueno porque por un lado quizás los muchachos los socios e hinchas que pueden ir a nuestro estadio cada 15 días también se pierden todo el año ¿no? entonces tenemos que compensarlo pero mucho depende también de la jurisdicción mucho depende también de la jurisdicción que te tienen que brindar la seguridad y mucho depende también de cómo también se replantea todo esto en el fútbol ¿no? por eso quizás los aportes de un dirigente que va a la AFA no es simplemente ir a comer sino es proponer y yo te hago esta pregunta siendo el tercer país que más exporta jugadores del mundo sí y te hago esta pregunta ahora contestame la voz ¿no? Messi jugando a Nules ¿hubiese sido Messi? y no sé la verdad que dudo más allá de su cualidad técnica lo vio el Barcelona le hizo un estudio genético le pago un tratamiento tal cual le dio educación lo puso bien de la cabeza porque tenía quizás las herramientas entonces la AFA tenemos que tratar de buscar sponsor para que todas las juveniles se doten de tecnología de buenos campos de juego porque también termina siendo redditual porque también termina ganando la AFA hay que ser una devolución en préstamos entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? es como el país entonces a veces tenemos el producto y no lo desarrollamos entonces se lo vendemos a otro país y otro país termina siendo otras cosas entonces si nosotros tenemos una materia prima a esa materia prima le buscamos lo mejor de lo mejor no sé te digo de que saber que también más allá de todo un acompañamiento social que es importante sabiendo de cómo dentro de ese hábitat de donde vive poder mejorárselo acompañarlo saber que tiene que tener una buena una muy buena educación saber que digo en este caso porque lo tiene que tener es un derecho que lo tienen que tener todos los chicos sabiendo que puede haber un montón de estudios que va a determinar que ese bien más preciado pueda llegar con un producto de extrema calidad yo me parece que es por ahí son discusiones que está bueno porque enriquecen porque bueno termina siendo celuidad ambiental quizás no sé pongamos un ejemplo el Club X tiene buena infraestructura bueno no lo va a hacer quizás va a terminar con un mero fondo para poder mejorarlo pero hay muchos que tienen que comenzar en esto y me parece que es por ahí la cosa perfecto bueno Sergio te quiero agradecer la última que recién también pensaba ¿qué cantidad de socios habilitados hay para que el domingo puedan votar? y aproximadamente 43 mil así que bueno va a ser una linda jornada histórica de mucha fiesta por eso estamos muy contentos perdón tengo muchísima paz muchísima alegría hicimos una campaña la verdad que con todos con todos los integrantes que es una lista representativa de los deportes que vive y siente también San Lorenzo por eso también nosotros decimos que se termina un ciclo y en este sentido buscamos los mejores y simplemente es esto dos modelos de clubes dos modelos de clubes son la SAD con los representantes no está bueno que un representante tenga 40 jugadores no está bueno entonces también está en lo que también el dirigente hace entonces cuál es el dirigente cholulo de los jugadores y cholulos de los representantes yo lo meto en la bolsa a todos ¿no? a todos los que son jugadores y representantes o un dirigente que quizás también termina que hay una relación entre el dirigente jugador dirigente empresario y demás lo que fuese los representantes porque San Lorenzo si va a vender cuando tenga que vender al precio que tiene que vender y sabiendo que si se vende va a tener también una lo va a poder quizás suplantar a alguien de las divisiones inferiores pero con muchísima inteligencia con muchísima razonabilidad y sabiendo que hay un equipo que también va a minimizar los errores que no van a ser caprichos de un sistema presidencialista que no solamente lo tiene San Lorenzo sino muchos clubes Sergio el último minuto de la entrevista te pido que mires a cámara y que le hables al socio de San Lorenzo donde obviamente el domingo va a ir a votar y por qué motivo te tiene que elegir a vos primero porque el nombre de la agrupación lo dice todo que es por amor a San Lorenzo es ese amor que sentimos para hacer las cosas es ese amor de que conformamos una lista totalmente representativa diversa plural no somos amigos y eso te enriquece de la discusión empezás a tener mayor sabiduría sabiendo que la humildad ante todo la cercanía al socio de hacer las cosas bien es lo que nos va a llevar a la clave del éxito trabajando con una planificación y los datos simplemente no quiero ser presidente quiero ser un buen presidente y un buen presidente termina redondeando todo termina redondeando de que estés contento de que podamos hablar y que si hay algún problema que también te podamos decir también qué es lo que pasa porque en todos los ciclos tenés buenas y malas ¿no? pero también no solamente están las buenas sino en las malas voy a estar un solo mandato ese mandato es el momento que me necesita el club para poder reconstruirlo para poder encaminarlo para poder sacarlo y llevarlo hacia adelante sabiendo que yo tengo que formar otros dirigentes para que sean mejor que yo voy a liderar equipos voy a tomar decisiones pero esas decisiones van a estar basadas en lo que vos querés y en lo que quiere también mi equipo bueno Sergio gracias por este tiempo es muy valioso porque obviamente tenés un montón de compromisos y bueno te lo quiero agradecer de corazón gracias por favor muchísimas gracias bueno gente nos reencontramos en la próxima y acá estamos seguimos en el canal del pueblo abrazo grande para todos